¡Muchísimas gracias, campuseros! Muchísimas gracias por haber respondido al llamado, por haber convertido esta en la campus party más grande del mundo. Muchas gracias. ¿Quiénes vienen del DF? ¿Quiénes vienen de Zacatecas? ¿Quiénes vienen de Puebla? ¿Quiénes son de Jalisco? ¡No! ¡Vamos a hacer nuestra inauguración campusera! ¡Vamos a cantar entre todos para abrir esta gran campus party como a nosotros les gusta! ¡Vamos todos! ¡Aunce! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Y ardenyés campuspares! ¡ ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 La Orquesta de Fatopan 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!